E' cuchis 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 E' cuchis 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 E' cuchis 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 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Che hermano teneis chicle? Si hermano mire el cual que le eis? Democropida, Demencia, Foda Che y vos me podes recomendar alguno? Si mirar este de banana el mejor de todos Almi Almi Hola, ¿alguien quiere papas para el desayuno? Se fue la luz ¿Qué es lo que más te gustaba hacer de niño? Mira, yo amaba hacer castillos de arena con mi abuelo Hasta que un día mi papá todo exagerado llegó y... ¡Oh! ¿Qué estás haciendo con las cenizas del agua? ¿Qué es el año? Hay una cuncha ¿Qué? Caraca Marca, ¿listos? Ah, la bruja, la bruja Eran justo los animadores de la fiesta de mi hijo Hola, bienvenido a la animación Pásenle, bienvenido, bienvenido La canta de Stacy, perfecto Y Spider-Man Ah, Spider-Man Se esperaba al Spider-Man de este universo No se estrese, los niños no se van a dar cuenta ¿Qué hago? ¡Búrrelo, búrrelo! ¡Búrrelo, lero! ¡Búrrelo, búrrelo! Que importa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, me doyese guys! ¡Suscríbete! 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 vamos hacer una avaliación ¿Ustedes ven las montañas nevadas? Sí, 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 detrás de ti ¿Dónde? ¡Dentro de ti! ¿Dónde? ¡Aquí! Está quedando peor acorde ¿Eh? Uh, gato, la rueda ríe Ya, súbete arriba, súbete arriba ¡Súbete, súbete, súbete, Tommy! ¡Súbete! ¡Súbete, hijo! ¡No, te caen todos! ¡Esquivo, esquivo! ¡Ah, ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Fruita madura! 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 Un perrito con su bolsa de montador Hola, adiós ¿Te vaya bien? Un perrito con su bolsa de montador Un perrito con su bolsa de montador